Hola, soy Yelandra Sánchez Carbonell y estas son las informaciones del día por Noticias CTV. Tras el abandono del Parque Mirador Norte, el Parque del Mirador del Este lucha por conservar su brillo. El Parque Mirador del Este es uno de los lugares de recreación más concurrido de la capital. Quienes lo visitan suele ir a caminar, ejercitarse, practicar algún deporte o simplemente recrearse, pero para esto es inevitable observar el deterioro en que se encuentra. El Mirador del Este es visto por muchos como el Parque de los Atletas, por la gran cantidad de actividades deportivas que se realizan. Está ubicado en la avenida Boulevard del Faro del Sector Los Mameyes, entre el Parque Nacional Los Tres Ojos y el Faro A Colón, en la provincia de Santo Domingo. Este parque tiene alrededor de 6 kilómetros cuadrados, donde hay 8 instalaciones deportivas, pabellón de voleibol, campo de fútbol, pabellón de halterofilia, Dr. José Joaquín Pueyo, estadio de hockey sobre césped, canchas de tenis de campo, pabellón de tenis de mesa, campo de tiro de arco y pabellón de gimnasia. Para mantenerse actualizado e informado, sintonícenos siempre por Noticias CTV. ¡Gracias!